Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a crear una animación. ¿Está bien? Para ello tenemos que tener una tortuguita. Vamos a crear tres animaciones rápidas. Estamos aquí al inicio, en la tortuguita. Voy a ir a la camiseta y voy a agregar, en este caso, a esta persona, a esta persona. Dos. Después voy a venir acá y voy a agregar, digamos, a este gato, a este y a este. Para la segunda animación. Y vamos a agregar también estas dos mariposas. Nada más. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es esto. Seleccionamos la tortuga y le damos clic acá. Y va a empezar desde ahí. Y vamos a agregar, vamos a agregar un piso. ¿Está bien? Vamos a agregar un piso. Rapidito. ¿Está bien? Muy bien. Le damos clic acá y lo vamos a colocar. Ya está. Para crear la animación, para crear la animación, ¿sí? Vamos a ir acá a la llavecita. Y le damos clic sobre el personaje. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos, primero, darle dirección. ¿A dónde se tiene que mover? Vamos a ir acá a la tortuguita y agregamos dirección. En este caso, como se va de este punto a la izquierda, le vamos a decir que vaya a la izquierda. Carita feliz. Segundo paso, es darle la posición inicial de la figura. Es este. ¿Vieron? Dándole clic. Es este. Tercer paso. Vamos a darle, vamos a darle pasos. En este caso, quiero que avance. A ver, quiero que avance unos 20, ¿ve? Unos 20. Carita feliz. Y luego, vamos a ir acá, al relojito, de los tics. Quiero que en dos, ese es uno, en dos, ¿sí? Sea su movimiento, ¿sí? Sea como la animación. Le damos clic. Ahora, voy a repetir solo estos tres pasos. Voy a darle clic acá al segundo. Y en pasos, fíjense que este con este es diferente. En pasos, es el mismo. Igual. Y en animación, es el mismo. ¿Ya está bien? Ahora, este es en una sola vez. O sea, dándole clic al mouse en una sola vez, va a avanzar esto. Fíjense. Le doy clic. ¿Ven? Ok. Vuelvo. Llavecita. Regreso. Y en este caso, voy a marcar el segundo casillerito. O sea, al darle un solo clic, va a darle ese efecto de movimiento. Le doy un clic. ¿Vieron? Voy a detenerlo. Ok. Los mismos pasos se repiten. ¿Sí? Se repiten. Para, digamos así, vamos a crear una escenografía de espacio. Me vengo a la camiseta y voy a, para poder agregar, digamos, a la mariposa, voy a agregar una tortuga. Le doy acá y agrego una tortuga. Y luego le doy clic a la mariposa. ¿Ven? Y ya está. Voy a repetir los mismos pasos. Llavecita. Mariposa. De nuevo, defino la dirección. Tortuga. ¿Ven? La dirección va a ir de acá hasta allá. Clarita feliz. Camiseta. Y digo, esta es la posición inicial. ¿Ven? Luego, ¿qué sigue? Voy a darle los pasos. Y voy a decir 20. A ver, voy a poner el mismo, 20. Y animación. En tics. Dos. Hasta ahí. Luego, regreso a la camiseta y marco el siguiente. ¿Ven? Diferente. Se repiten los pasos y la animación. Pasos. El mismo. Animación. El mismo. Para que sea repetitivo, marco esto. Ahí está. Si le doy clic. Si le doy clic. ¿Ven? Le tenemos. El último, ¿está bien? El último, ¿cuál es? El del gato. Vamos a crear para el gato. Que es lo mismo. ¿Sí? Que es lo mismo. Vamos a darle. Una pista. Vamos a crear una tortuga acá. Y vamos a decir el gatito. Ahí está el gatito. ¿Sí? Lo mismo. Llavecita. Regresamos. Dirección. Ponemos la dirección. En esta dirección queremos que vaya. Porque el gatito va en esa dirección. ¿Sí? Posición inicial. Posición inicial. Es este gatito. ¿Cuántos pasos? Regresamos. ¿Cuántos pasos? En este caso digamos 20. Igualito. ¿Sí? Ustedes pueden ponerle 30. ¿No? 40 y probar qué está pasando. ¿Sí? Tics. Dos. Volvemos. Camiseta. Segundo. Pasos. Y pasos igual. Y animación igual. De manera que marcamos el último. Porque sea repetitivo. Marcamos esto. Si le doy clic acá. Si le doy clic acá. Y si le doy clic acá. Fíjense cómo es que empieza a moverse. ¿Listo? Y así es como hemos creado la animación. Si quiero detener todo esto. Marco la manito acá. Y así. Espero que con esta parte puedas haber entendido el tema de animación. ¿Ya? Y hagas pruebas. Y practiques varias cosas. Si quieres ir para arriba. Obviamente la dirección en cada punto va a cambiar. ¿Sí? Fíjate. Con eso te doy una idea para que lo puedas hacer de diferentes niveles. Conmigo. Hasta la siguiente clase. Nos vemos. Y espero que estés practicando. Adiós.